bueno gente que tal como estáis bienvenidos a un nuevo mini vídeo para deciros que hermoso ya entrena con el atlético de madrid os acordáis ayer que la prensa que leímos todos los titulares decían que hermoso no iba a llegar que no iba a jugar y yo os dije yo no me creo nada hasta mínimo mañana vale porque seguro seguro que el atlético sube una foto de hermoso entrenando o algo así vale porque los primeros que están encantados de que de que hermoso vuelva y de que hermoso se vuelva a poner a la disposición del sol simeones el atlético de madrid con lo cual dicho y hecho hace un ratito vale llega el atleti y sube la foto de mario hermoso con lo cual bueno luego en el directo de esta tarde noche veremos a ver las posibles alineaciones toda la prensa nacional relacionada con el atlético de madrid están diciendo que no es claro que juegue de titular que no es claro que que partan desde el inicio con lo cual habrá que hacer dos alineaciones una de circunstancias con hermoso y carrasco en el banquillo y otra con los dos titulares aunque yo creo que carrasco sí que llegará para para ser titular porque porque sí estoy contentísimo deberíamos estar todos atléticos y espero que lo estéis dejándolo saber así en los comentarios espero que estéis contentísimos con esta con esta recuperación de mario hermoso es una pieza clave y fundamental que necesitamos en el atlético de madrid como ya han dicho durante toda la mañana hasta que el atlético lo ha hecho oficial ha dado negativo en los test y con lo cual ha vuelto a entrenar con el grupo la duda está en la siguiente somos conscientes de que lo ha podido pasar mal no nos han informado si es asintomático si ha podido entrenar si no supongo que sí y de verdad yo espero que no esté muy mal y que pueda tener esos minutos o por lo menos ser de la partida necesitamos a hermoso vale el atlético de madrid con ese cambio táctico a la 532 o la 352 me da igual como lo veáis una de las piezas claves y fundamentales es mario hermoso porque claro es un jugador polivalente que puede jugar también de central puede jugar de lateral izquierdo y oye esos apoyos en la banda que hace hermoso creo que en el equipo pocas personas lo pueden hacer pero bueno esta noche o esta tarde noche en el directo que que hagamos vale en la previa os espero todos aquí lo comentaremos hablaremos largo y tendido de ello especularemos a ver si salen con lo que ha probado simeone a lo largo de la tarde la convocatoria etc os espero en el directo de todas formas subiré un plan un par de vídeos más vale durante la tarde antes del directo que me dejaron pendientes los temas ayer así que bueno esto quería contar de verdad muy contento y nada que nos vemos luego durante la tarde y luego luego en directo ¡Chao!